Hola, ¿quieres hablar en pasado, pero te dan dificultad los verbos en pasado? Entonces, este video es para ti. En inglés, cuando vamos a hablar en pasado, podemos utilizar used to. Used to nos da la idea de que solíamos hacer algo o estábamos acostumbrados a hacer algo. Esto nos va a servir para las rutinas en tiempo pasado. Ok, miren este ejemplo. Yo compraba en ese supermercado. ¿Tú quieres dar la idea de que en el pasado comprabas en ese supermercado? Esto es pasado. Seguramente conoces el verbo comprar, que es buy. Pero te da dificultad este verbo irregular, que sería buy. Entonces, dirías, I bought in that supermarket. I bought in that supermarket. Yo compraba en ese supermercado. Entonces, la idea es que si no te sabes este verbo en pasado, vas a colocar used to más el verbo en presente. Mira el mismo buy acá. Esto ya me da la idea de que yo solía o estaba acostumbrado. O simplemente me da el significado del verbo, pero en pasado. ¿Cómo así? I used to buy in that supermarket. Porque yo solía comprar en ese supermercado. Yo estaba acostumbrado a comprar en ese supermercado. Yo compraba en ese supermercado. Yo compré en ese supermercado. ¿Viste? Used to más el verbo en presente me da pasado. ¿Viste? No es que no te tengas que aprender los verbos en pasado. Pero mientras esos verbos complicados, te los grabas, los aprendes y los incorporas a tu vocabulario, vamos a colocar used to más el verbo en presente. Miren este otro ejemplo. She went to a school alone. Ella iba a la escuela sola. Ella iba a la escuela sola. Entonces, como yo no sé el verbo ir en pasado, un ejemplo, entonces voy a colocar el verbo ir en presente. Pero antes de eso, ¿qué va? Used to. Entonces, ¿cómo quedó? She used to go to a school alone. She used to go to a school alone. Ella solía ir a la escuela sola. O ella estaba acostumbrada a ir a la escuela sola. Simplemente, ella iba a la escuela sola. ¿Cómo lo hicimos? Con used to más el verbo en presente. Listo. Así mismo puedes hacer con cualquier otro verbo. Ejemplo. I used to say. Yo solía decir. Yo solía decir. Yo decía. I used to drink. Yo solía beber. Yo bebía. We used to travel. Nosotros solíamos viajar. Nosotros viajábamos. And I used to use. Este es parecido a este porque es el mismo, sino que aquí actúa como soler o estar acostumbrado. Y aquí sería el verbo usar o utilizar. I used to use. Yo solía usar o yo solía utilizar. Para más videos, mi canal de YouTube llamado Vigilantes Bilingües.